Muy buenas chavales, bienvenidos al canal. Yo soy Charlie y os traigo el capítulo número 24 de Kronotriger. El capítulo anterior, pues pasamos por toda la guarida del tirano y nos encontramos con este aquí, que nos dijo que Azala estaba ahí detrás, así que vamos a ir para atrás a ver qué es lo que pasa. Ya sabía yo que no iba a querer, no iba a querer este dejarnos así tal cual. ¡Alto! Este es un lugar especial, el gran Nizbel murió aquí. El gran Nizbel, anda, y tú eres Nizbel 2. Bueno, pues la combinación a usar es muy sencilla. Vale, pom, pom, nos apega a los tres. Luz, atacaremos con Ayla, le vamos a hacer el ataque del gato. Por defensa baja al noquearlo. 632. Y la defensa sube al ser atacado. Así que hay que esperar a que Krono vuelva a cargar su luz. Y tengamos a Ayla de nuevo para atacar. Cuando ataquemos ya varias veces, que necesitemos así curar y tal, tenemos a Froggy. Que Froggy nos va a hacer muy bien el papel, ya lo veréis. De hecho yo creo que un ataque más de luz, me refiero. Voy a usar el Sanar ya. Y voy a atacar con Ayla. Ay, libera eléctricidad absorbida, veis que bien que me ha venido el curar ya. 1 y 2, 500. Bien. Volvemos a Sanar. Combinación de luz. Y ahí, venga, seguid. Y cuando veamos que necesitamos hacer otra curación así un poco más... ...exactiva, pues cada uno que se eche un semitónico y pa'lante. Muy bien. Bien. Ahí va. Pobre Froggy. Te vas a entrar. Ahora, luz 2. Volvemos a Sanar. Y vamos a atacar normal. Vale, pues tampoco es que le haga mucho. Muy bien. Toma. Gracias Ayla, un crítico. Venga. Pum, pum, pum. Bien cubiertos. Pam. Es muy cómico este juego, es que me gusta mucho. Otra vez, toma, toma. Pues antes que nada... Sanar. Luz 2. Y técnica vamos a... Un ataque gato. ¡Ataque gato! ¡El gato volado! ¡El gato volado! Toma. Tampoco interesa mucho lanzarle luz 2, porque total, tampoco es que... Oh, oh. Creo que... La ha envenenado. ¿Habrá algún objeto tipo cinta? Me hago esa pregunta. Toma, toma, toma. Vamos a borrarnos un... Mira, si es que era barata el sanar. Era baratillo sanar. Por eso compre tanto. Y se lanza un beso. ¡Ole! ¡Qué guapa que soy! Y qué tipo tengo. Toma. ¡Ay! Vamos a seguir. Otro ataque luz. Otro ataque de gato. ¡Gatos volando! Y el gato volando. La defensa baja. Noquearlo. Toma. Vamos a ver. 631. Y otra vez. Ten, ten, ten. Y así, continuamos. Vale. Otra leñe. Voy a atacarle con Froggy. Le voy a dar un crítico de Excalibur. Ah, no. Excalibur no era. Sí. No. Más Amuri. Más Amuri. Toma. Lo sabía que te ibas a dar un crítico. Vale. La defensa ha subido. Luz. Ataque gato. Y sanamos. Muy bien. Noqueado de nuevo. Pin. Pin. 509. ¡Oh! Venga. Muy bien, Froggy. Eres bueno. Libera. Vale. Pues vamos a hacer una tanda de tónicos. Con semitónico cada uno. Yo creo que tenemos más que de sobra. Para poder continuar. Vale. Pin, pan, pum. Toma la casita. Muy bien. Combinación. Luz. Luz. Ataca. Y sana. Le tiene que quedar poco. Bastante poco diría yo. Ah, no, ahí está. Estos jefes así de media batalla, de media estancia, por así decirlo. No suelen ser muy complicadetes. 880 puntos de experiencia. 15 de técnica. Un nivel arriba. Mmm, tirachinas. Oh, técnica dual. Corazón de halcón, ¿será? Vamos a verla. Corazón. Corte de halcón. Vale. Corte de halcón. Vale. Ya veremos cómo es. Vamos a volver a... No, 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 no. Me he equivocado, perdón. Perdón. Vamos a usar otro refugio aquí. Ya lo terminamos de curar. Y volvemos a guardar. Selección innatural. Vale. Vale. Siguiente piso. Vale. Puff. Otra vez, bichos. Vale. Os vais a comer un rayo. Ah, ah. Ah. Qué mal, qué mal. Venga. Me pueden atacar más rápido. Muy bien. Fuera. Fuera. Perfecto. Por cierto. Ahí le he aprendido ya dos técnicas. Ay. Desde que está aquí. ¿Cómo van las técnicas de los demás? Confusión. Y cura 2. Vale. Vamos a ver. Eso está cerrado. Pero por aquí no puedo ir. Vale. Oh, oh. Vale. Uf. Que te vas a llevar una leche. De las buenas, eh. Pero de las buenas. Ya lo verás. 605. Voy a dar 900 de vida. Una cosa así. Noqueado. Y ala. Fuera. Hombre. A mí no me cae nadie del techo. Anda. Será posible. Pues nada. Pues dos. Oye. Uno para aquí. Otro para ahí. Pegar a un crítico. Ah. Que va. Froggy, sí. Froggy es obediente. Froggy siempre obedece. Señor del crítico, por favor. Gracias. Lo veis como obedece. En la leche. Bien. Ay. Bye. Esto me lo dice a mí el destino. Que lo tengo que quitar. Pero no lo quiero quitar. Bah. Pa uno que hay. No voy a usar la magia. 180. 200 y pico. Muy bien. Piel, piel. Vale. Uy. 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 Vale. Y ahora la duda. Esta o la otra. Vale. Pues era la otra. Combinación, rayo, luz 2. Perdón. Luz dash. Muy bien. Muy bien. Espera. Aturdíos. O noqueado. Crítico. 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 Muy bien. Ese le decimos adiós. Y a este también. Perfecto. Qué grande es Froggy. De verdad. Y cómo se entra, pues. Ay. ¿Dónde estoy? Anda. Sí que me ha tirado lejos, ¿no? Me ha tirado un poco lejos. Vamos. ¡Ja! Venga. Con agua. Toma. Toma. Y... Toma. Ya sabéis. No le apretéis ese botón así. No, 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 no. Fuera. Willy. Venga. La verdad es que quita bastante el agua, ¿eh? Quita bastante. Y Frog sube de nivel. Qué bueno. Qué grande es Froggy. Y aquí volvemos a estar. A nuestro rollo. Vamos a ver si... Porque por aquí no hay nada más. Vale. Dejarme vivir. No quiero pelea. No quiero peleas. Pues nada. Una agüita de... Es... De ahí. Muy bien. Uno... Muere. Fallece. Estrepitosamente. ¿Cómo van las burbujitas? Las burbujitas de Freshenet. Muy bien. Vamos. Venga. Una piel piel. Está cerrado todavía. ¿Cómo se abrirá? Entonces. ¿Qué? Ah, pues apretándole lo ciclo nada más. Maxi Ether. Se abrió. Así que... Sí, sí, sí. Yo ya no me vuelvo a tocar eso. Yo recto para adelante. Me meto en mi hueco. Sí, 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 sí. Vale. Sin haberlos curado bien, bien. Azala está aquí. Bien. Por fin habéis llegado aquí. Entonces, me empiece... Que empiece el espectáculo. Hoy es un día importante. ¿Seremos los reptiles o seréis los humanos los que reinarán en el mundo? Fuerte es ganar. ¡Aila fuerte! ¡Aila luchar! Ah, no, 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 no. Me da a mí que no vamos a luchar con ese. ¿Oísteis ese bello canto? Pronto seréis muy buenos amiguitos. Anda. Hay dos cofres. Uno. Un casco de cera. 120 defensa, 120. 122. Espérate. ¿Y si esta no lleva? 123. 120. Es que claro, este es el que menos tiene. Siempre termina teniendo menos. Pues para ti. Vamos adelante. Venga, sí. Adelante. Bueno. Suena algo raro. ¿Tú qué eres? Estrella roja. Ah, sí. Una estrella roja por ahí. ¡Kai! Piñe el mundo. ¡Oh! Aunque sea nuestro destino morir, no os vais a regalar el mando de este mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Con el tirano negro por fin podré exterminar a esos simios. ¿Y esto qué es? No me fastidies que tengo que luchar contra esto. Un bicho grande, ¿eh? A ver. Pues sí. Combinación. ¿Hay alguna doble? No. Uh, espérate. El tirano, ¿qué le pasa? Y el tirachinas. Voy a usar el tirachinas. Que oye, por una vez. ¡Oh! ¡Ole, qué buena! Tirano negro. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Bien, bien, bien. Telequinesis. ¡Uf! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Ay! Yo creo que me lo iba a soltar fuera del puente. Vale, 50. Bueno, combinación. Nuevamente, luz 2. Vale, veo que lo de haberle puesto el traje rubí va a ir bien. No sé si con el agua le podremos hacer algo. Teletransporte, lanza una roca. Toma. 80. Toma. 104. Para quitarle eso. Prefiero no hacer mucha... Vale. ¡Oh! ¡Ay! Pues que... Venga. ¡Ay! ¿Qué ha hecho? Se la ha tragado. Y la escupe. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Estoy un poco preocupado. Crítico sí, pero... Yo creo que el objetivo tiene que ser... El que es... El bicho. El bicho. ¡Pásala! ¡Venga, vamos! ¡Ay! ¡Teletinesis! Combinar nuevamente. Voy a usar un sanar. Porque si no... Lo vamos a pasar un poco más. A ver... A ver... Sanar... Sanar... Técnica... ¿Dónde? ¡Uh! 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 ¿Dónde está? Vale. Con eso la tengo a tope. Así que vamos a por azala totalmente. Pero vamos. Es que... ¡Mmm! ¡No! 5. Uy, uy, uy. Una cuenta atrás o qué? Dale a un semillete. 4. Venga. Ay, ay. El tirano. Eso de que... Eso de la cuenta atrás no me gusta a mí mucho, eh. Vale, vale. Anda, me lo he cargado. Qué bien. 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 Perfecto. Darle duro. Darle duro. Muy buena, Crono. Grande. Señor de los críticos. Gracias. Uno. Venga. Bien, bien, bien. Yo creo que con esta... Cero. Vale. Ataque fuego. Voy bien cubierto con el fuego. Vale. Bien. Vamos a usar un sanar para tenerlos a todos bien equilibrados. Bien, vamos. Bien. Bien. La música es épica, eh. Mmm. La defensa... Habrá que aturdirlo. Bien. 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 216. ¡Ay! Crítico bueno. Otra vez la defensa la tiene un poco así, así. ¡Ay, ay, ay! No, no, no te la comas mucho. ¡Ay, la mitad! Acabaré contigo. Sí señor, buen crítico. Semitónico. Tal vez el agua le haga algo. Voy a probar el agua. Quita la defensa y contra el poder. Vale. Voy a echar un agua. Creo que podemos hacerle más daño así físicamente. Le voy a dar un beso. Venga, atacar, atacar, atacar. Haré una técnica doble ahora a ver si me da el tiempo. Ahí. Oleada de mandobles. Sí. Ha estado bien. Ha estado muy bien. Uno. ¿Dónde está? Esta. ¡Oh! ¡Corte de halcón! ¡Qué chula es! ¡Oh! ¡Corte de halcón! ¡Qué chula es! Está bueno. ¡Sanar. ¡Fla! ¡Se resiste! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien crítico. ¡Bien crítico! Buena. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Qué chula es! ¡Ah! 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 No voy a intentar curar con curaciones mínimas. Venga. Así. Así. Y así. Yo creo que con eso ya está curado. Venga, quita defensa y concentra poder. Ataca a uno con patada burbuja. Cura todos HP y el estado. Ay. La verdad es que... ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Corte de halcón! ¡Venga! ¡Jep! ¡Flap! ¡Qué buena! ¡Crítico! ¡Buena! ¡Venga, chicos! ¡Voltivor! ¡Esa es nueva! ¡También! ¡Y epay! ¡Mira tú! ¡Pam! ¡Pam! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡1030! Pues ya sé lo que te voy a hacer. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Conseguido! ¡Bien! ¡Crono sube de nivel! ¡Ayla sube de nivel! ¡Espera! ¡Hm! ¡Hm! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se habrá aliado los cielos con los simios! ¡Oídme, primates! ¡Hacedlo saber a todos! ¡Los reptiles luchamos fieramente hasta el fin! ¿Ahí la entendés? Pronto lloverán piedras de fuego, las llamas salpicarán la tierra. Ahora, el fuego lentamente se acabará, dando paso a una larga y cruel edad del hielo. ¡Qué recompensa desearéis haber estado de nuestro lado! La voz. ¡Cachis, tú! Ahora se entienden más cosas. Parece que vaya dando un viaje raro. Para nosotros, la ser fuego y vos ser grande. ¡Ahí la! ¡Kino! ¡Rápido! ¡Lavos venir pronto! ¡Todo subirá a dactilio! ¡Kino! ¡Rápido! ¡Aila! ¿Qué hacer tú? ¡Vamos! ¡Azala, venir! ¡Es absurdo! Este es mi destino y así será. ¡Rápido, Aila! ¡Azala! ¡Yo no olvidar! ¡El futuro! ¿Qué pasar con futuro? ¡No! ¡Tenemos futuro! ¡Tenemos futuro! ¡Madre! ¡Eso ha sido el grito del apus! ¡Uf! ¡Entonces, Lavos no fue creado por Magus! ¡Lavus ya había llegado a la Tierra en aquella época! ¡Lavos fuerte! ¡Crono luchar! ¡Crono venir donde Lavos caer! ¡Ah! ¡Si no lo matamos, se esconderá bajo tierra! ¡Así que matémosle ahora! ¡No me digas que vamos a ir a por él! ¡Dios mío! ¡Qué pasada tú! Bueno, yo creo que con esto... ...tenemos más que suficiente... ...en este capítulo. Así que, espero que os haya gustado... ...dejad vuestro like, comentario... ...y podéis seguirme en Twitter... ...y nos vemos aquí en el canal para más vídeos... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.